Música Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana. Oración de sometimiento al Padre. Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, tiene un enorme contraste de algo que sucedió en otro huerto, en el huerto del Edén. La Biblia dice que allí Satanás se apareció al hombre y le dijo que su vida era de ellos y que ellos podían hacer con su vida lo que bien le parezca. Esa es la doctrina que impera en la Biblia de Satanás, de la Biblia de Satanás o Biblia satánica. Así inicia ese primer verso. Según cuentan algunos que la han leído, tu vida es tuya y tú puedes hacer con ella como te plazca. Sin embargo, lo que vemos en el huerto de Getsemaní es que Jesús oraba sencillamente diciendo que se haga tu voluntad. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Los hijos de Dios están dispuestos a entregar su voluntad, a poner su voluntad en las manos de Dios, sabiendo que los planes de Dios son mejores que los planes nuestros. Reconociendo la autoridad de Dios sobre nuestra vida, reconociendo que Él es Dios todopoderoso, todo sabio. Y por eso Jesús nos enseñó a orar en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Estamos dispuestos antes que nada a darle la gloria y la honra a Dios? ¿Expresar nuestra gratitud a Dios sin importar cual sea la circunstancia? Y más que todo, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este es el principio de la obediencia. Y el otro es el principio de la rebelión. Hay personas que sirven a Dios, con sus obras sirven a Dios, cantan, predican, alaban, pero en su corazón sirven a Satanás, porque lo hacen bajo un principio de rebelión. Ellos hacen las cosas como le parezca. Según se les antoje, no tienen respeto de las autoridades establecidas por Dios, ni por los hombres. Ellos son sus propios dioses, y en esto se constituyen Dios de sus propias vidas. Este es un principio satánico. Y los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Me encanta la historia de Josué. Josué llegó un día donde Moisés y le dijo, hay unos hombres que están danzando en sus casas. Tú le dijiste que venga al campamento, y ellos no quisieron, y allá en sus casas ellos están danzando. ¿Quiere que vaya y se lo impida? Moisés le dijo, no, ojalá yo que todo el campamento fuera profeta. Y ahí terminó la conversación. Josué no fue a refunfuñar. Josué no fue a refunfuñar donde otros miembros de la congregación a decirle, yo le dije a Moisés que haga tal cosa, pero él no quiso. Ve tú y dile a Moisés que sí que él tiene que hacer. Él no fue un manipulador. Él tampoco fue a dividir el campamento contra Moisés. Sencillamente, cuando Moisés expresó cuál era su decisión, la conversación terminó en ese momento. Josué conoció perfectamente lo que es el principio de la autoridad. Jesús nos enseña lo mismo cuando nos dice en su oración, modelo del Padre nuestro, hágase tu voluntad. Más tarde, cuando el Señor se encontraba en el huerto de Getsemaní, el modelo de la oración se repite. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Dice la Biblia que él empezó a entristecerse en gran manera. Y en esta situación, él invitó a tres de sus discípulos al huerto de Getsemaní a orar. Esto habla de la importancia que tiene en el cielo tu oración y mi oración. Todavía, en el día de hoy, el Señor nos invita a venir al huerto de la oración. En las madrugadas, el Señor sigue llamando a sus guerreros a las dos, a las tres de la mañana, a las cinco de la mañana, para que se levanten, para que levanten manos santas, para que se pongan entre el cielo y la tierra como intercesores del bien. Venid conmigo y orad, dijo el Señor. La palabra Getsemaní significa prensa de los olivos. Tuve el honor de ir a aquel lugar cuando en el 2012 visité Israel. Y cuando usted llega al huerto de Getsemaní, lo llevan a un lugar y le enseñan algo que hay en medio del huerto. Es la prensa de los olivos. Allí nos explicaron que en ese lugar se recorgían todos los frutos del huerto de Getsemaní y se echaban en esa prensa. Y el olivo era aplastado hasta que se partía. Y al partir el olivo salía el aceite del cual se hace la unción. Y fue allí donde el olivo santo Jesús, bajo la presión de agradar a Dios sobre todas las cosas, bajo la opresión de la desobediencia que fue cargada sobre el obediente, sobre el santo, sobre el justo, tu pecado y mi pecado fue puesto en sus hombros. Y él oraba. Y dice la Biblia que sus sudores se volvieron grandes gotas de sangre. Porque está científicamente probado que cuando alguien está bajo un fuerte sufrimiento o bajo un gran estrés, los vasos capilares de la piel se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Y parece que la persona está sudando sangre. Pero esto no es otra cosa que el peso de la dificultad que lleva en este momento. Él les dijo, quédense aquí y velen conmigo. Esta palabra de velad significa estar despierto en el espíritu. Tener el oído y los ojos dispuestos para escuchar lo que Dios está hablando, como dice esta alabanza. El verso 39 nos dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Uno tiene que imaginarse a Jesús, el Hijo de Dios, quien dice en la Biblia que en el principio era el verbo y que el verbo era con el Padre y que el verbo era Dios. Dios, hombre, postrado, rostro en tierra, sometido plenamente a la voluntad de Dios. ¿Qué imagen tan diferente del acto de rebelión que Satanás instigó en el huerto del Edén? ¿Qué imagen tan diferente de la decisión que tomaron Adán y Eva de pecar y de violentar la voluntad de Dios? ¿Qué imagen tan diferente de la oración que muchas veces tú y yo hacemos queriendo traer a Dios a nuestra voluntad en vez de usar la oración para someternos nosotros a la voluntad de Dios? Dice el verso 39. El verso 40 continuó diciendo, El Señor le dice a Simón Pedro que si no ha podido orar con él aunque sea una hora. ¿Y tú y yo hemos podido orar aunque sea una hora esta noche? ¿Podemos decirle al Señor en cada una de nuestras noches que hemos orado por lo menos una hora? Él nos dice, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Él nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que quiere decir que si tú no oras, entonces vas a estar entrando en la tentación. Entonces los muros de protección espiritual que hay a tu alrededor que son edificados por la oración no van a estar ahí. Y la Biblia dice que el enemigo salió, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que, si eres de los que has descuidado tu oración, es posible que estés luchando con tentaciones. El origen de esto no es la fortaleza de Satanás, sino nuestra debilidad a la hora de buscar a nuestro Dios en oración. El verso 40 dice que vino y los halló durmiendo. Y el verso 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansar. Y aquí la hora ha llegado. Y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Dice el verso 46, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Lo otro que podemos ver acá en este momento es que algo pasó cuando Jesús oró la tercera vez. Él sencillamente dijo, dormir ya y descansar. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, que hay momentos que te levantas a orar y en los primeros minutos tú sientes una opresión y una dificultad. Y tú oras sin tiempo. Esa oración puede durar 15 minutos, una hora, dos horas, cuatro horas. Pero hay un momento cuando sientes que todo cambió. Como que si el mismo Señor te dice, ya puedes descansar. Ya puedes hacer una pausa. El peligro que había ya ha pasado. La muerte ha sido derrotada. El infierno perdió. Tú venciste. Muchas personas afrontan mucha dificultad en su día porque en la mañana no sacaron el tiempo para orar. La Biblia dice que Dios da mandamiento a la mañana. Y así como Jesús nos invita a orar en el huerto de Getsemaní, hoy Él sigue invitando a ti y a mí al jardín de la oración. El hino muy lindo que dice a solas, al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. Y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz. Y que suyo dice seré y el encanto que hallo en él, allí con nadie poder tendré. Así que te invito. Dice con el encantado yo estoy aunque en torno llegue en la sombra. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio. Aleluya. Otro antiguo himno dice dulce oración, dulce oración. El Señor nos invita a orar, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Aleluya. El Señor nos invita al huerto de la oración esta mañana y venir a aquel lugar con un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar cuál ésta sea. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Yo no sé si tú y yo podemos decirle, perdona, oh Señor, mi pereza, porque no soy muy diferente a los discípulos que se quedaron dormidos aún cuando tú les habías pedido que oraran y velaran justo antes de ser crucificado. Deseo aprender de tu ejemplo de oración. Tomaré mi cruz y andaré por tu camino para que se cumpla en mí la voluntad de mi Padre. Amén, familia. Preciosa lectura de hoy. Esta enseñanza donde Jesús nos invita a orar y Él nos dio el ejemplo. La oración trae descanso. La oración trae gozo. La oración trae liberación. Oremos, descansemos en el Señor, poniendo en Él todas nuestras preocupaciones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios le bendiga, 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 Dios